Giorgio Napolitano Giorgio Napolitano a sus 87 años fue reelegido presidente de la República Italiana en la sexta votación en el Parlamento y después de que los partidos políticos le rogasen que aceptase volver a la presidencia. Napolitano, que se convierta así en el primer presidente italiano que repite este mandato de 7 años, obtuvo 738 votos superando ampliamente la mayoría absoluta de 504 votos requeridos. Por su parte, el candidato del Movimiento Cinco Estrellas, el jurista Estefano Rodata, logró 217 votos, muchos más de los 159 con los que contaba la formación de BP Grilo. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Grilo, habría afirmado que con la reelección de Napolitano se está produciendo un golpe de Estado y anunció que protestaría ante el Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados donde se celebran las votaciones. Napolitano, que en 2006 había sido elegido al cuarto escrutinio, había reiterado en numerosas ocasiones que no estaba dispuesta a continuar en la Jefatura de Estado, sobre todo por su avanza de edad. Pero tras las últimas votaciones en las que personas del calibre del ex sindicalista Franco Marini y el dos veces primer ministro y expresidente de la Comisión Europea Romano Prodi no consiguieran ser elegidas, las fuerzas políticas se encontraban sin soluciones y sin candidatos. La Comisión Europea Romano Prodi